Vos ayer hiciste una promesa, le dijiste a la señora que está del otro lado que nosotros mostramos la moda con variedad de talles, pero que hay talles especiales talles para aquellas que son un poco más altas, más grandes que nosotras Sí, que pueden tener más busto, las caderas o las piernas más largas Bueno, vamos a cumplir y los invitamos a pasar por Zul, que es bella en talles reales ellos integran parte de lo que es nuestra tanda publicitaria pero en realidad lo que queríamos contar acerca de este local es que mañana va a celebrar su aniversario entonces, como lo quiere celebrar con sus clientas, con las que ya tiene y con las futuras clientas las invita a ustedes mañana, viernes, a un té, van a comer por supuesto, las chicas van a tomar el té que se va a hacer en el local para celebrar el aniversario del local les decimos, también pueden chusmear todo lo que hay, porque hay de todo además veo que está todo expuesto, que eso es buenísimo, porque uno no es que va y pide porque uno a veces va a un negocio y no sabe lo que se quiere comprar tienes ganas de darse un gusto y está bueno poder observar todo y allí la tenés a Pinky que te asesora en todo porque más allá de que tengas que usar un talle que es más grande no tiene por qué ser fea o estar mal confeccionada en la ropa al contrario al contrario, justamente en eso te va a asesorar Zul que está allí en Salta 2544 recorda, mañana por la tarde te vas a tomar el té, a comer algo Salta a pasitos, a metros de la peatonal al 2544 entonces